Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy nerviosa, 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 emocionada, pero un montón de cosas. Ha llegado ya casi el momento, mañana es la Ultra Trail de Monsan, vamos a ir con Borja Estrada a hacerla. Hoy es su cumpleaños, por cierto, va a ser una buena manera de celebrarlo. Va a venir con nosotros también Albert Blacksat, que nos va a acompañar, que es el que nos hizo toda la ruta sobre papel y nos dejó los puntos más importantes y que nos acompañe, es una pasada. Yo estoy aquí preparando un poco todo, intentando no dejarme nada, porque hay mil cosas que hay que preparar. Te vuelves loco con la mochila, con el material obligatorio, con un poco de todo. A ver si podéis ver un poco cómo me lo he preparado, os lo voy a enseñar. Mira, me he preparado distintas mochilas. Entonces, una es con la ropa para dormir, el neceser, tal. Otra, aquí tenemos preparada la comida para el desayuno de mañana y para que la asistencia tenga un poco todo el material que se tiene que llevar de comida y tal. Pues yo, lo que nos gusta más, pues lo he preparado. Y aquí he preparado lo de Borja, lo mío y también lo de Albert, que Albert también se traerá algunas otras cosas. Pero bueno, he comprado así en general. Después, esta bolsa, que es la del Iron Man de Lanzarote, que es un poco esas cosas, ¿no? De las supersticiones y eso. Aquí tengo, bueno, a ver. Aquí tengo un poco lo que es la mochila y todo el material que me tengo que poner el día de la carrera. Lo tengo ya todo preparado, metido en la mochila, aunque por la noche habrá que revisarlo. También aquí, bueno, antisépticos y cosas de la farmacia que nos piden como material obligatorio. Y esta bolsa de aquí también es una bolsa donde les he preparado material que tienen que llevar la asistencia, pues segundas camisetas, ropa de recambio, un poco de todo. Entonces hoy es muy importante hidratarse muy, muy bien. Es muy importante también comer hidratos. Yo llevo un día de locos como es habitual y lo estoy intentando hacer lo mejor que puedo, pero la verdad es que no sé si me está saliendo muy bien. De momento, pues nada, aquí bebiendo un poquito de líquido. Ah, y otra cosa que tengo que hacer. Mira, os voy a enseñar un poco mis heridas de guerra, porque es que voy a echar un poquito un cuadro, pero con la ilusión de que no pasa nada, ¿eh? Mira, hoy resulta que me he pegado un tortazo yendo con chancletas y ya se me ha hecho una herida aquí en el pie. Bueno, habrá que cuidársela porque esto con el roce puede ser chungo. La rodilla, mirad. Me pegué una torta la semana pasada entrenando por el Monsan, que son cosas del directo, y aquí la tenemos. Luego llevo un take aquí en la zona del abductor, porque lo tengo muy cargado. Y ayer, pues en Integma Physio también me pincharon el isquio, que lo tengo muy cargado. Bueno, ya se sabe, estas cosas cuando entrenas pasan. Todos los que somos deportistas lo sabemos que nunca estamos del todo enteros. Siempre tenemos una cosa u otra. Lo que voy a hacer ahora, que es muy importante, es me voy a quitar el esmalte de las uñas para mañana poder controlar bien cómo tengo las uñas, si están muy negras o no lo están. Y otra cosa que es muy importante, hidratarse muy bien los pies. Entonces, lo que voy a hacer es también, con una crema que me dieron en podoactiva, hidratarme los pies. Se ve que esto tenía que haberlo hecho durante un mes antes, pero claro, como todo, pues no lo he hecho. Pero bueno, tomo nota y un día de estos voy a ir a que me den unos consejillos de cómo se tienen que cuidar los pies, cómo se tienen que cortar las uñas, cómo se tienen que hidratar los pies. No sé si os acordáis de los pies de Valentí San Juan, después de que hiciera caballos de albén, que eran espectaculares. No tenía suela, es decir, toda la suela era una llaga. Espero por favor que esto no me pase y ya os lo enseñaré. Bueno, en breve nos vamos a ir a buscar la furgoneta en Quadis, la clase V para irnos y para que tenga la asistencia a un coche para esperarnos los puntos en concreto. Llevaremos el Polar, llevaremos el móvil, llevaremos también una unidad de control de ruta para que sepan dónde estamos. Que no nos pase otra vez lo de Valentí, al menos que sepan dónde estamos, a ver si todo funciona. Y la gran putada de todo esto es que teníamos un equipo de asistencia de puta madre y debido a exigencias del guión, de la vida, que todos trabajamos, que no nos dedicamos a esto, pues por ejemplo, para empezar Pep trabaja y el que ha sido mi entrenador y que me hubiera encantado que hubiera estado, no va a poder estar y me sabe muy mal, pero gracias Pep, sé que lo has intentado. Por otro lado, Jaume Agumá, hostia, Jaume Agumá tenía una ilusión tremenda puesta en esto y el otro día, pues por una lesión en la espalda, con un herdeadiscal, con, bueno, complicaciones, el pobre está hecho polvo intentando recuperarse. Quería venir incluso de asistencia, pero es que no puede ni eso, entonces Jaume, tío, vamos a correr por ti, vamos a dedicarte esta carrera porque nos hubiera hecho mucha ilusión que estuvieras, pero piensa que en breve vas a poder estar. Así que al final la asistencia va a ser Valentí, y Valentí, tío, eres, yo te dije, ven, aunque sea solo para darme un abrazo, pues tío, vas a tener que hacer un poquito más, me sabe mal, pero vas a hacer un poquito más, estoy segura que lo va a hacer de puta madre. Y luego Marnin, que es un crack, que lo vamos a tener allí, que también tenía que venir solamente de fisio para ver cómo estaba yo, y también va a tener que hacer más cosas, pero es que también confío plenamente en él porque es un crack, vale mucho la pena tenerlo en este equipo y estoy muy contenta porque aparte de ser un gran fisio es un 10 como persona. Bueno chicos, espero que vaya todo bien, os contaré cuando esto haya terminado, cuando hayamos cruzado la meta, por poco que pueda, voy a intentar ir subiendo fotos y comentar de cómo va la cosa, pero no me lo tengáis en cuenta porque tenemos 24 horas para hacer este reto y yo creo que las vamos a usar casi todas porque, bueno, es una pasada. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, os quiero un montón, a disfrutar que son dos días y vamos a cruzar los dedos y que todo salga bien.